Que se reúnen a escondidas fuera de agenda y que ocultan esos encuentros furtivos. Si fuera como en décadas anteriores en donde, insisto, este tipo de reuniones han podido ser más o menos frecuentes, yo ahí no entro a juzgarlo porque, recuerdo, nací en 1990, puedo opinar de las fuentes que me lo dicen a día de hoy. No he nacido con el planeta Tierra, existo y terminaré de existir en un tiempo determinado en esta dimensión física. Dicho lo cual, evidentemente preocupa a todos los españoles que la Reina Leticia es con el historial personal que tiene, que es algo personal en lo que no quiero entrar, pero evidentemente hace que los españoles se preocupen de si hace esto en su vida privada, que hace fuera de agenda con el presidente del gobierno de España. Es una pregunta cuanto menos legítima.